¡Suscríbete al canal! No te piden que se rompan las barreras en lo posible, solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro Para que cuando llegue el último e inevitable jaripeo, lo llames allá, donde las praderas son verdes, el agua es azul y cristalina No te piden que se rompan las barreras en lo posible, solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro Allá vamos a los brazos con Tompa Hugo Figueroa Y su ancho la misión, puro Julián Laguerrero mi amigo ¡Y vámonos por el poche! ¡Órale, córrele, córrele! ¡Ahí le va para el buen amigo Pepe Salinas! ¡Arremanguel en Macizo Marique! ¡Para la gente de Jarapa, Pichocán! ¡Y puro Apaquiti! ¡Para la gente de Jarapa, Pichocán! Esta tarde bonita, a la gente que está llegando le damos la más cordial de las bienvenidas Y ya de este lado ya recuerdo por aquí la gente Por vayas, donde usted encuentre una buena posición para estar disfrutando de esta actividad de Jaripeo Ranchero De la presenta, Ignacio Allende los saluda con mucho gusto 2016 la edición, donde bueno, estaremos llevándole por aquí la actividad De todo lo que suena y acontezca dentro y fuera de la cordeta Porque vayan poniendo por ahí, atención amigos organizadores Ya lo que viene siendo la lista, todo lo que viene siendo lo que estaremos llevándole para ustedes Allá enfrente, por la raza que va a llegar no déjense venir Porque ya esto va a iniciar en un ratito o otro Estaremos entregando lo mejor de sí En esta actividad grande de nueva cuenta Los saludamos con mucho gusto, saludor amigo Rubén Don Juan El Coyote desde Tierra Nueva, San Luis Potosí, Adelmundo Ahí nos vamos adelante poco a poco El sonido, tenemos música, ponga de él El sonido amarillo Vamos a ver, ya está casi listo Ensamblado, pierna derecha e izquierda Todo listo, puertas Ese norteño salió con ganas Sí, ahí viene trabajando, no te aflojes el cuerpo La cintura que soporta el chico-taco Hay que aguantar, re bonito Sí, ese norteño De los de Don Jaime Ronquero Lo vas a dominar Sí, el cuerpo no te traiciona Cayó uno a un lado y el otro para el otro Le damos los aplausos Mis amigos, dice Que se le pegó la rabia al rancho Camucho y Copa Luis García En la 466 Paso a paso Chau, chau Fácil, chau Chau, chau Chau ¡Suscríbete! ¡Ahí andan las patillas de trozos que han curado los mafetacos! ¡Vamos a darle un lacito amigos de caballo! ¡Espale! ¡No le afloje la cinturilla! ¡Ya le sacó las manos! ¡Ese peregrino no es un juguero! ¡Va por abajo y así se bajan todos los mejores! ¡Va por abajo y así se bajan todos los mejores! Le dirás a la vaquilla que se baje para Plan, que ya se le muere de hambre el becerro Gabilán. Le dirás a la vaquilla que se baje para Plan, que ya se le muere de hambre el becerro Gabilán. Le dirás al caporal que se venga por la orilla, que la puerta del corral tenga lista la vaquilla. ¡Va por abajo y así se le muere de hambre el becerro Gabilán. ¡Va por abajo y así se le muere de hambre el becerro Gabilán. que se va a que para que no sea que no está gracias vamos a ver el universitario vamos y caballeros vamos viendo se llama el mexicano rancho de la querencia el que a bordo se defiende vamos viendo los enabragó la querencia el estudiante el que a bordo todavía sigue quieto o no le presenta ningún problema ¡vámonos! y así se baja ¡Vámonos! ¡Vamos a la familia Montesioca! ¡Vámonos! 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 Si fuera con White School, también muy importante, y si fuera con el Tilco también. ¡Todo listo! ¡Fuerza! Danielillo Bravo de los últimos de la escuelita, les ajo la escuela y esto lo va a meter en problemas. ¡Has sido de costito Danielillo! ¡Épare! Los Toros RQ. ¡Allá van a los brazos con mi topa Hugo Pilaroa! ¡Ancho a la misión! ¡Puro Julián Caguerrero, mi amigo! ¡Allá van a los brazos con mi topa Hugo Pilaroa! ¡Sí! ¡Gracias! porque ahora coño voy a andar, no sabe cosa, veste cuando se termine el equipo así, pa' que hermanos, la mamá de un padre era sin ti ahí es otra participación grande, es que todos vino a perder hasta acá, hasta yendo ahí es el tonito viejo grande, aquí se ve aquí me les quedo, gracias payasas un aplauso grande para ustedes oh, listo, que se le pegó la rabia al rancho jamucho y compa Luis García con la 466, paso a paso y 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 le dirás a la vaquilla que se baje para plan que ya se le muere de hambre el becerro gavilán le dirás a la vaquilla que se baje para plan que ya se le muere de hambre el becerro gavilán le dirás al caporal que se venga por la orilla que se venga por la orilla que la puerta del corral tenga lista la vaquilla y 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 Que bailen, que bailen, que bailen otros guapagos, con este lupo norteño todos andamos gozando. El estado de Tango y mi paz, mi querido nuevo león, Jesús a Bayón de Papalco, va con los padres del acordeón. Gritamos la chaparrita y le bajaba su mano, quiero que el lupo norteño no se que otro guapagos. Gritamos la chaparrita y le bajaba su mano, quiero que el lupo norteño no se que otro guapagos. Que bailen, que bailen, que bailen otros guapagos, con este lupo norteño todos andamos gozando. Que bailen, que bailen, que bailen otros guapagos, con este lupo norteño todos andamos gozando. Que bailen, 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 que bailen Que bailen, que bailen, que bailen otro guapango, con el tiro por el teño todos andamos gozando. Que bailen, que bailen, que bailen otro guapango, con el tiro por el teño todos andamos gozando. Si no pueden nos estar felicitando que los bailen, chicos, no ahorita se los complaceo, nosotros vamos a un poquito más. Vamos a seguir hablándole y complaceo a los amigos. Mucho cuidado por ahí con esos juguetitos, que le ponemos a la próxima. ¡Ah! Es más bonito que los bailes, que es bonito. ¡Nueve para la brasa de Raquel y la palomiria Hernández Cerda! ¡Complacen con el Capiro! ¡Los chicos, no me con favorita se los complaceamos! Oye, ¿qué es otro guacomito que dice así? ¡Los apretaditos guapangueros! ¡Saludos! ¡Los apretaditos guapangueros! ¡Saludos! ¡Hasta la próxima! ¡Los apretaditos guapangueros! ¡Los apretaditos guapangueros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!